Música Dios le bendiga a mi hermano que está viendo estos programas, cápsulas ministeriales, muchísimas gracias. Nuestro único propósito es poder aclarar a través de estos medios la doctrina en la cual nosotros fuimos engendrados, la doctrina en la cual en su misericordia nuestro Señor nos llamó para ser voceros de esta palabra, para ser voceros de esta doctrina. Así que retomando el programa anterior tenemos que decirle para poder ir sentando una base que no es lo mismo arrebatamiento que parucía o parucía que arrebatamiento. Habrá primero una parucía y después un arrebatamiento. Habrá una parucía donde yo veré cara a cara a mi Señor Jesús aquí en esta tierra. Estaré 40 días glorioso, estaré 40 no glorioso, exaltado, perdón, aquí en la tierra. Y a los 40 días seré arrebatado o si puede 40 semanas lo que usted pueda. Pero lo que queremos y lo que entendemos es de que la parucía no es lo mismo que el arrebatamiento. Y esta doctrina, el programa pasado les decía que aparece en Evangelio de San Juan capítulo 14 versículo 21. Estuvimos enseñando algunos de estos parámetros, de estos cuatro o cinco parámetros que se encuentran aquí para poder entender la doctrina de la parucía. Y dice el primero, el que tiene mis mandamientos, lo expliqué. El que guarda, segundo, ese es el que me ama, tercero. Y el que me ama será amado por mi Padre, cuarto. Y yo le amaré y me manifestaré. Entonces ahí está exactamente la doctrina y los pasos, los cinco pasos a los que van a ver al Señor. Por supuesto hay algunos otros parámetros que hay que introducir para consagrarnos, para apartarnos para Dios. Porque dice el que tiene mis mandamientos, lo dijimos hace ocho días, es el que tiene la palabra. Usted tiene una Biblia en su casa, en su computadora, en su teléfono, en su tableta. Tiene una Biblia, es suya, le pertenece. Pero no solo es eso para ver al Señor Jesús en su parucía o su parucía. También el segundo es y los guarda, eso hablamos de algo, el programa pasado que es poner la palabra por obra. Es poner esa palabra en el diario vivir de nuestra vida espiritual. En el diario vivir que nos toca todos los días. Eso es guardar, o sea, eso es un consagrarse. En toda esa palabra guardar existe la consagración, está la consagración para que nosotros podamos apartarnos para Dios, podamos tratar de vivir en santidad, podamos tratar de agradarle a Él, podamos tratar de amarle. Le digo tratar porque no voy a decirle que alguien que diga yo amo 100% a Jesús, yo me consagré 100%. No, no se puede, sino tratamos de agradar con nuestros hechos, con nuestro testimonio todos los días. Eso es guardar, eso es si en la iglesia te dicen que debes de amar a tu esposa porque eres casado, debes amarla, ya no permitir en tu mente pensamientos de que no es la mujer que Dios te ha dado o la mujer que tú tenía Dios preparado para ti. Y no debes estar considerando ya la otra parte, es la mujer que Dios me ha dado, si quieres vivir la palabra. Porque si tú haces eso y piensas que no es la mujer que Dios te ha dado, te aseguro que con facilidad entran malos pensamientos, entran dardos del diablo, que el Señor lo reprenda y empiezan a cambiar tu visión, tu forma de pensar acerca de tu esposa. Entonces eso es guardar la palabra, si me dicen en la Biblia o me dicen en una predicación, si tú así se hace una iglesia, perseveras en una iglesia, te dicen que hay que amar a tu esposa, trata de amarla más y más. Por el otro lado, las esposas, las mujeres, traten de sujetarse a su esposo, porque eso es lo que dice, mujeres sujeten a su esposo en lo que dice Efesios 5, 25 y 22, dos, claramente los mandamientos para los esposos. Entonces, eso es guardar la palabra en un ejemplo sencillo. Por supuesto que esto es mucho más grande, mucho más profundo cuando vamos a tu alma. Los cambios que debemos hacer en nuestra alma por todas las cosas malas que nos enseñó nuestros ancestros, que nos enseñó el enemigo, que nos enseñó la carne, que nos enseñó el mundo, por todas las cosas malas que probablemente pudimos sufrir en el vientre de nuestra madre, en la inocencia y en la conciencia en la vida actual. Todo eso lo tenemos que cambiar, todo eso lo tenemos que dejar a un lado. Entonces, eso es guardar. Eso es, si ya nosotros estamos tratando de guardar la palabra, tratando de consagrarnos, tratando de buscar el rostro del Señor, entonces dice Él, ese es el que me ama. Ya, si tú estás haciendo esos cambios en tu vida, siendo mejor hombre, siendo mejor mujer, yo te aseguro que entonces, mi hermano, ya amas a Jesús. Pero nadie puede decir, le amo a Jesús, y en una cantina, borracho, puede ser que haya conocido a Cristo como su Salvador, pero a veces en las cantinas se oyen algunos ahí borrachos cantando coros, no creo que sea correcto eso. Entonces, si amamos, vamos a cambiar, y ya amamos al Señor Jesús, ya le amamos. Y siempre digo esto, creo que ya lo dije, pero me gusta más. El que ama, cambia, sin que se lo pidan. O sea, ya mi Señor no está pidiéndole que cambies más, sino tú por el amor estás cambiando más. Por el amor te das más a Él, por el amor le crees más a Él, porque el enemigo nos quita con facilidad la fe. Entonces, ya cuando le amamos, ya pasamos al cuarto punto. Dice, será amado por mi Padre. Ya sientes el amor del Padre, te respalda el Padre. El Padre anda contigo. El Padre dice que Él, en figura del pródigo, está siempre viéndote dónde estás. Incluso si hoy puedes venir a la iglesia, vamos a ver cómo Dios conocía nuestro nombre antes de ser cristianos y nuestro oficio antes de ser cristiano. Te lo voy a demostrar con la Biblia, pero eso es otra cosa. Entonces, será amado por mi Padre. Entonces, el Padre ya entrará en acción. La primera persona de la triunidad empezará a guiarte, empezará a buscarte, empezará a guardarte, porque dice que el Padre nos guarda en la palma de su mano. Es día cuando Él nos ama, cuando Él está atento. Y puede haber alguna pregunta. Entonces, ¿Dios no está atento ahora que yo no le amo? ¿O Dios no está atento ahora que yo no estoy guardando la palabra? Pues te quisiera decir que sí, pero no. Porque Él dice que Él no desprecia corazón contrito y humillado. Esto quiere decir que nosotros estamos dispuestos al cambio, dispuestos a ser mejores hombres y mejores mujeres. Entonces, ahí está ya, será amado por mi Padre. Y entonces dice el último parámetro. Y entonces yo le amaré. Fíjate que en el tercero dice, ese es el que me ama. O sea, mi amor hacia Jesucristo. Pero ahora dice, Jesucristo hacia amando a Jorge. Eso es lo que dice la palabra. En el amor que Él me va a empezar a dar, me voy a empezar a enamorar, me voy a empezar a ver que la Biblia habla. Voy a empezar a decir, si antes no me hablaba ahora, estoy enamorado. Leo cantar, leo los salmos, donde quiera me sale el amor de mi Señor. Porque Él te ama y te habla por medio de la palabra. Nosotros hablamos con Dios por medio de la oración. Pero Él habla con nosotros por medio de la Biblia cuando la leemos o cuando la escuchamos. Entonces ya tú te enamoras de Él, empieza a amarte, perdón, amarte más y más, hasta que venga la parucía o parucía. Porque dice claramente que si tú le amas, entonces Él se manifestará a ti. Lo dije hace ocho días, singular. Va a haber una manifestación personal. En este estudio puede aparecer el Señor Jesús. Imagínese lo que vamos a ver nosotros, lo que vamos a sentir, lo que vamos a experimentar cuando Él se aparezca a nosotros. Esa es la manifestación de Él, porque dice claramente, y me manifestaré a Él. Entonces, dice la Biblia, ahora en el 22, Judas, no el Iscariotis, le preguntó al Señor, Judas, el hermano de Jesús, fue hermano de Jesús en el tiempo, hace dos mil años, mi Señor. Dice, Señor, ¿qué pasa o qué ha pasado? Que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo. Ahí claramente vemos que hay dos manifestaciones. Ahí vemos claramente que está la manifestación privada, que es la que yo te hablo, la parucía, y la manifestación pública, que es la epifanía. Ahí vemos nosotros exactamente que la parucía está sobre esta tierra. La parucía viene a esta tierra. Si te recuerdas, en el primer mensaje, en el primer estudio que hicimos de cápsulas ministeriales, te hablé de Mateo 24, 37, donde dice claramente que como en los días de Noé, así será la parucía del Hijo de Dios. Entonces, ahora yo te estoy dando los versículos en los cuales nosotros nos basamos, que existe esa parucía, esa manifestación personal a cada creyente, o en grupos pequeños, en secreto. Entonces, esta manifestación era la que no entendía Judas, el hermano de Jesús. Señor, ¿qué va a pasar? Que no te vas a manifestar a nosotros y no al mundo, o al mundo y no a nosotros, porque todos en el tiempo de mi Señor Jesús creían en una manifestación pública. Incluso Marta, la afanada Marta, dice, Señor, yo sé que te vas a levantar a mi hermano cuando venga la resurrección total, yo lo voy a ver. Una manifestación pública. O sea, todos esperaban cuando mi Señor venga a hacer juicio, cuando mi Señor venga a hacer juicio sobre esta tierra, a cerrar la tribulación. Entonces, todos esperan esa epifanía, esa manifestación. Lo dice Filipenses, todo ojo lo verá, toda lengua confesará y toda rodilla se doblará ante Cristo Jesús. Eso es epifanía, no es parucía, no es arrebatamiento. El arrebatamiento es, lo vamos a ver dentro de ocho días, cómo vamos a ser levantados nosotros previa a la parucía de nuestro Señor. Entonces, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está de la parucía a la epifanía. De la parucía a la epifanía hay siete años. Repito, la segunda venida de mi Señor empieza en la parucía, o en la parucía en griego, y termina en la epifanía cuando Él venga con su novia esposa, cuando Él venga con todos sus santos. Entonces, nosotros tenemos que estar claros que tenemos una parucía aquí en la tierra. Fíjense bien, por favor. La parucía es a esta tierra. La epifanía es a esta tierra. El arrebatamiento nos llevan al cielo. Es muy diferente. Por eso estoy tratando de aclarar, de decirles con versículos lo que nosotros creemos. Y manda tus preguntas con confianza, hermano, que yo te voy a contestar personalmente. Aquí los hermanos me las van a llevar. Y yo te contesto porque sí, ahorita hay mucha confusión en que solo viene el arrebatamiento y nos vamos. No, hay una parucía previa, una preparación previa para darle los últimos toques a la novia esposa, a la esposa del cordero. Entonces, viene la parucía, a los 40 días viene el arrebatamiento y al final de los siete años viene la epifanía. Siete años en los cuales estamos nosotros hoy predicando, estamos nosotros hoy proclamando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero en esa parucía, arrebatamiento y epifanía. Hago énfasis en eso. Que es lo que quiero que por favor mi hermano se te grave. Parucía, arrebatamiento y epifanía. Y con los versículos que te he dado, tú puedes cortejar, tú puedes asegurarte los pies de imprenta que te he dado para que tú estés seguro de lo que estás escuchando. Entonces, Judas entendió y dijo, ¿qué va a pasar, Señor, que solo te vas a manifestar a nosotros y no al mundo o solo al mundo de nosotros? Porque se estaba generalizado en ese tiempo que iba a haber una manifestación pública a todos. Yo te estoy hablando de una manifestación privada, en secreto. Eso es la parucía, según la doctrina de la parucía, Juan 14, 21 y 22. Según que nosotros tenemos este versículo como base que le revelaron al apóstol doctor Otoniel Ríos Paredes hace 30, 35 años. Donde él dio esta doctrina de parucía, arrebatamiento y epifanía. Donde nosotros nos quedamos enrumiando, si usted quiere, todo esto para poderlo ahora explicar, para poderle decir a usted, bajo todo punto de vista, exponiendo, mi hermano. No estamos imponiendo. Por eso yo te digo, si tú no lo crees, léelo en la Biblia. Si tú no lo crees, busca los versículos que te he dado para que tú puedas estar seguro. Pero nosotros solo vamos a exponer, no a imponer. Entonces termino, parucía, arrebatamiento, epifanía. Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios te bendiga y Dios te bendiga.